Primero fue el cierre de la estación de Transmilenio de la calle 26, ahora el turno es para esta, la estación Marley. El cierre de la estación Marley se llevará a cabo el 25 de mayo y la dinámica de las obras será similar a la de la estación calle 26. Veamos. Primero se desmontará la estación. Durante este proceso, los buses articulados seguirán circulando en ambos sentidos, pero durante la hora valle, los buses sólo circularán por un carril, mientras que en hora pico se habilitarán los dos carriles. El tráfico mixto circulará de manera normal. Cuando terminen la demolición de la estación Marley, los buses articulados ocuparán los carriles por donde hoy circulan los carros particulares. Pilas. En ese momento, los carros particulares deberán seguir los desvíos habilitados. Esto significa que en esta fase no habrá tráfico mixto entre las calles 45 y 53. Entre tanto, se nivelarán los carriles exclusivos de Transmilenio con los carriles que usan los carros particulares. El plan es que la vía quede con un ancho suficiente para que circulen dos buses articulados paralelamente. Cuando el terreno esté nivelado y la operatividad del sistema Transmilenio esté garantizada, se realizará la cimentación del viaducto y la fundición de columnas, capiteles y la instalación de las vigas en U por donde circularán los trenes de la primera línea del metro. Comenzará la construcción de la nueva estación. El metro avanza por la Bogotá que camina segura.